Esto ha sido motivante, hasta tal que, imagínense que en vacaciones de 15 días los estudiantes me decían Directora, qué pereza, no queremos irnos de vacaciones, ¿por qué? porque queremos estar en un centro educativo Ellos quieren estar en un centro educativo lindo y para ellos es motivante, para ellos venir al centro educativo es como venir de fiesta El paso de los años y el clima deterioraron la planta física de esta institución hasta convertirla en una de las más deterioradas Ahora los estudiantes cuentan con un espacio digno También entregamos la Escuela Nacional de Policía que iniciará operaciones en octubre próximo Se trata de una moderna y amplia infraestructura con capacidad para albergar a 810 policías La cual está en un terreno de 85 hectáreas, ubicado en la Rita de Pocosí, en Limón Y 1.250 personas fueron beneficiadas con un nuevo salón multiusos en Ticabán, Pocosí Esta infraestructura fue gestionada por la Asociación de Desarrollo Integral de la Rita de Pocosí La localidad contará con un espacio físico apto para realizar actividades sociales, educativas, deportivas, recreativas y culturales Mapa de obras Busque, vea, compruebe mapa.presidencia.go.cr Muchas gracias por ver el video